Creo que es unánime, todos estamos de acuerdo en que Lucasfilm realmente ha enfrentado su mayor fracaso en 2023 con Indiana Jones y el Dial del Destino, siendo uno de los mayores fracasos de Taki ya en mucho tiempo para Disney. Sabemos que esta película fue manejada de manera desastrosa, no solamente por nuestra queridísima Kathleen Kennedy, no solo por los altos directivos de Disney, sino también por nuestra otra queridísima Philip Wallet-Bride y sus contribuciones a la historia que fueron aceptadas por el inepto James Mangold. Sabemos que ha habido un lento cambio de marea en Hollywood, algunas productoras están comenzando, y digo comenzando, a despertar, y no en el sentido que te estás imaginando, sino en el bueno, siendo Universal la primera, por decirlo de alguna manera, donde han encontrado una forma de crear contenido más entretenido que muchas otras productoras recientemente. Pero una cosa sobre Philip Wallet-Bride es que es una persona directa que por alguna razón tiene mucho poder creativo, mucha autoridad sobre algunos directores y guionistas, hasta el punto en que aceptan sus contribuciones debido a su origen privilegiado. Proviene de una familia muy rica, esto es exactamente por lo que pudo hacer muchas contribuciones a la historia de James Bond, no Time to Die. Es muy amiga de Bárbara Broccoli, la productora de la película, y no olvidemos que también está enfrentando muchos problemas en Hollywood en este momento. Pero antes de seguir, muy buena gente, espero que la esté yendo muy bien, Borja, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Además, dada la situación de marginación de Philip Wallet-Bride y cómo ha empeorado en Hollywood recientemente, los principales estudios como Paramount, Skydance, Columbia Picture y sí, incluso Universal, al parecer no consideran ni de cerca la posibilidad de tomar a Philip Wallet-Bride para futuros papeles después de ver lo que hizo con Indiana Jones, una de las franquicias más grandes en la historia del cine junto con Star Wars. La situación llegó a tal nivel que al parecer ahora MGM está considerando dejar de trabajar con Philip Wallet-Bride y sus futuras contribuciones a la próxima película de James Bond, lo cual, debo decir, sería un alivio en gran medida. Actualmente Phoebe está a cargo de quién será el próximo James Bond, ya que es una gran amiga de Bárbara Broccoli, la productora. Broccoli ya ha tenido múltiples reuniones para desvincular a Philip Wallet-Bride de James Bond, incluso si no llega a ser co-guionista. Así que eso podría ser una gran noticia para lo que vendrá en la próxima James Bond. Porque seamos realistas, el hecho de que Phoebe está actualmente en control de quién será el nuevo Bond es bastante alarmante y como mínimo preocupante. Personalmente no me encantó No Time To Die. Hubo algunas escenas que estuvieron bien, pero en general no me terminó de convencer en lo más mínimo. Sabemos que muchos elementos de la historia fueron creados por la señorita Phoebe, como darle el título 007 a una mujer, lo cual obviamente fue otro elemento impulsado por la agenda para ver qué pueden lograr solo para probar la reacción del público. Esto es donde las cosas comienzan a desmoronarse porque sabemos que personas como Brie Larson han sido lentamente marginadas y desterradas de Hollywood de estudio en estudio. Lo mismo está sucediendo acá con la señorita Phoebe. La única que parece seguir adelante, al menos por ahora, es Rachel Segler y creo que la razón por la que aún no recibe este trato es porque no es tan conocida como estas dos actrices. Sabemos que Brie Larson ha estado en varias franquicias, sabemos que Phoebe proviene de una familia muy rica y que tiene muchas conexiones con productores. Incluso eso ahora está empezando a desmoronarse. Eso muestra lo tóxica que realmente son en taquilla, hasta el punto en que los estudios finalmente están tomando medidas y siguiendo adelante. Además, Phoebe también está marginada para conseguir un papel de actuación en Warner, ya que supuestamente estaba en conversaciones para formar parte de una de las películas del MonsterVerse en un futuro cercano. Estas conversaciones se detuvieron rápidamente y nunca continuaron desde que Indiana Jones 5 salió a los cines. Phoebe ha estado tratando de luchar contra estos cambios, utilizando sus contactos en estos estudios de producción, pero no ha tenido éxito. Esto sucede poco después de que Disney decidiera despedir y quitar a Phoebe de varias películas y programas de televisión de Disney debido a sus contribuciones a Indiana Jones 5, lo que le costó a Luca Films millones de dólares en pérdidas que afectó futuros lanzamientos y proyectos de Luca Films. Nuevamente, Phoebe puede no ser tan severa como alguien como Rachel Segler, pero sigue siendo veneno en taquilla. Es insufrible tanto como actriz como persona, según lo que ha dicho en el pasado sobre Indiana Jones y cómo siente que el dial del destino es un final superior al de La Última Cruzada, pobrecito. Lo cual me pareció una afirmación absurda. También sabemos que Phoebe apoyó completamente la idea de golpear a Indiana al final de esa película, noqueándolo. Esa fue completamente su idea, de hecho, se rió de eso. Le pareció gracioso que tuviera la oportunidad de noquear a Indiana Jones al final del tercer acto de la película. Es posible que Hollywood podría estar dando un pequeño paso hacia el cambio. No estoy diciendo que tengamos muchas esperanzas sobre Hollywood y sus producciones, pero al menos esto puede ser una pequeña señal sobre que las cosas podrían cambiar a largo plazo. Si esto fuera así, igualmente va a llevar mucho tiempo, pero mucho tiempo. Miren cuánto tiempo hace que estamos con estos desastres progres desde 2016. En fin, gente, hasta acá el video. Si te quedaste hasta el final, muchísimas gracias. Suscríbete, no seas rata y déjanos un comentario que, como siempre, es muy bien recibido. Ahora sí, sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.